Los rescoldos por la polémica del patrocinio del Mallorca a través del Consejo Insular amenazan la convivencia entre los partidos de gobierno. Así lo aseguran desde Mesper Mallorca, donde ponen en manos de su militancia la decisión final de si romper o no el pacto de gobierno en la institución insular. Mesper Mallorca se vuelve a enfrentar al PSIP en el seno del Consejo por la nueva propuesta de patrocinio del Club Vermellón a cargo de la institución, una propuesta que a diferencia de la del pasado mes de agosto no hace hincapié en la promoción turística ni se centra de manera exclusiva en el Real Mallorca, pero que según Mes seguirá suponiendo un gasto cercano a los 1,8 millones de euros de las arcas públicas en beneficio de una entidad privada sin ningún tipo de control previo. Sempre hi ha una quantitat prefixada per el Mallorca, sigui a través dels consells, sigui amb aportació d'altres institucions. El que nosaltres insistim és que ses convocatòries públiques han de ser públiques i en criteris objectius i no hi pot haver unes quantitats prefixades, ja baramades i acordades. No és que la calculem, és que està públic i notari, sempre s'ha parlat d'aquest 1.800 que seria el milió i mig més, i va. Una cantidad que el conseller de Turismo y Deportes de la institución insular se niega a confirmar en diferentes ocasiones, asegurando que el importe final todavía se desconoce y que también dependerá de la aportación de otras instituciones como cort o el gobern balear. S'acorda es continuar amb el compromís amb el Real Mallorca, ells presentarán una oferta i a partir d'aquí conclourem. No tenim encara la xifra definitiva. El que sí que sabem és que dediquem un milió d'euros, un milió d'euros, un com a un milions, en aquesta primera endenada, que se suplementarán amb els gomens, en sentència de Palma, precisament per fer dos patrocinis, els patrocinis de Mallorca i els patrocinis de Baleares. Desde Unidas Podemos, el tercer partido en discórdia dentro del pacte, han cerrado filas en esta ocasión en torno al PESIP, asegurando que esta nueva propuesta lima las diferencias que aparecieron en el seno del Consell durante el pasado mes de agosto. Várem arribar en aquest acord dia de 8 i el que ara tenim damunt la taula és la materialització tècnica i jurídica de com es durarà a terme. Nosotros entenem que se mantén de dins el que ja van pactar els tres partits dia de 8. Per tant, ens pareix adequat. Una polèmica que, lejos de menguar, queda en manos de la militancia de més per Mallorca, quien, tal y como ha asegurado Lluís Apesteguía, su coordinador, será la encargada de dictaminar el futuro del partido ecosoberanista dentro del gobierno del Consell.